Richard era un joven universitario, cursaba ya su quinto semestre, era un estudiante bastante bueno, aplicado y cumplido con sus obligaciones. Una noche comenzó a sufrir de pesadillas que no le permitían dormir ni descansar correctamente. En una ocasión tuvo una pesadilla particularmente violenta, por lo que no pudo conciliar el sueño durante toda la noche, por lo que durante la mañana su madre tuvo que despertarlo. Ese día tenía una entrega muy importante y no podía faltar. A pesar de estar despierto, mientras se arreglaba para ir al colegio, sentía que de alguna forma, seguía dormido. Además, tenía la sensación de que alguien lo estaba observando. Sin embargo, supuso que se debía a la falta de sueño, cansancio por no haber dormido correctamente. Asimismo, el mareo que comenzaba a apoderarse de él, lo atribuyó a la misma razón. Decidió no darle mayor importancia y fue a tomar el desayuno que su madre le había preparado como cada mañana. Una vez que terminó, tomó sus cosas y se encaminó hacia el colegio. Mientras caminaba, no dejaba de sentir la mirada extraña. Encima, caminó por algunos minutos hasta que llegó a la entrada del colegio. Entró corriendo al edificio, creyendo que el cambio de ambiente haría que se fuera esta sensación. Aún se sentía mareado, pero como era día de entregas, decidió resistir y terminar las entregas lo más rápido posible para irse a casa. Más tarde, en una de las clases en las que tenía que hacer la entrega, sintió nuevamente aquella mirada. Sin darle importancia, se preparó para entregar su trabajo. No obstante, cuando revisó la mochila, el trabajo no estaba ahí. Él estaba seguro de haber puesto su trabajo en la mochila antes de salir de casa, pero no estaba ahí. Sin poder poner ninguna excusa, miró al profesor incrédulo y le dijo que su trabajo estaba en casa y le pidió permiso para ir por él. Como era un buen alumno, el profesor concedió el permiso, condicionándolo a regresar antes de una hora. Richard salió del colegio a paso veloz para ir y regresar en menos de una hora. Sin embargo, no podía caminar muy rápido debido al mareo que aumentaba con la presión y la ansiedad que le provocaba no tener el trabajo en la mochila para entregarlo. De salida del colegio, para tomar el camino hacia su casa, el joven tuvo la sensación de que alguien lo seguía. Pero por la calle donde estaba él, no había nadie. A pesar de que sentía una mirada, a pesar de tener esa sensación de que alguien lo perseguía, al mirar hacia atrás simplemente no veía a nadie. Pronto llegó a la esquina de una concurrida avenida. Estaba a punto de dar un paso al frente a los automóviles que, de hacerlo, no podrían frenar a tiempo. Casi inconscientemente se detuvo en el borde, evitando así que, tal vez lo pudieran haber atropellado. No pudo evitar el preguntarse cómo es que había llegado hasta ahí sin darse cuenta. Unos segundos después, tras reaccionar se disponía a retomar su camino a casa. No obstante, su cuerpo no reaccionaba a sus pensamientos. Estaba inmóvil. Y entonces pudo sentir algo como unas manos posándose sobre su espalda y un susurro que le decía. Solo un paso más y todo terminará. Vamos, no tengas miedo. Aquella voz sonó clara en su cabeza. Era una voz grave que susurraba a su oído. Richard estaba intentando encontrar quién o qué era lo que le hablaba y se apoyaba sobre su espalda. Sin embargo, no podía voltear a ver ya que seguía paralizado y como si este ser lo empujara hacia el borde de la avenida. ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Te vas a matar! Le gritó una señora que comenzaba a subir las escaleras del puente dispuesto para el cruce peatonal. Justo en ese momento pudo recobrar el movimiento y salió corriendo de ahí rumbo a casa. Cerca de llegar, escuchó nuevamente la voz susurrándole. Ahora le cuestionaba el porqué de no haber dado ese último paso que estuvo tan cerca que lo hiciera. Y este último lo repitió insistente tres veces más, cada vez con mayor intensidad. De repente de la casa de su vecino salieron varios perros que corrían hacia él para atacarlo. Aquello fue extraño. Estos perros nunca habían tenido tal comportamiento. Vio a un hombre que pensó que era su vecino, por lo que le pidió su ayuda para alejar a los perros. Pero entonces pudo comprobar que aquel no era exactamente su vecino. Este sujeto lo miró y comenzó a reírse siniestramente. Era un hombre muy alto y fornido. Portaba una gabardina y un sombrero que le ensombrecía el rostro. Asustado, Richard corrió lo más rápido que pudo, ignorando las mordidas de los perros que le daban en las piernas desgarrándole los pantalones. Entró corriendo despavorido a su casa. Su hermana menor, que aún no entraba a la escuela, acudió a su lado al verlo así de alterado. Le preguntó por lo que sucedía, pero Richard no podía articular palabra alguna. Sólo atinaba a señalar con el dedo a la pereda. Su hermana no entendía nada. Sólo veía un camino vacío y a su hermano temblando y llorando de miedo. Richard miró al camino y vio a un hombre muy alto que vestía un rarísimo traje y sombrero. Su rostro era rojo carmesí y su sonrisa era macabra. Pero, por algún extraño motivo sólo se limitaba a mirar desde poco más allá de la entrada de su casa. Esto le hizo sentir una angustia y temor que culminaron en llanto por la impotencia y desconcierto a lo que venía sucediéndole hasta hora. Entonces, con este ser, ahí de frente a ella al pie de su casa, mirándole fijamente y sonriendo de una manera aterradora. Ante la imposibilidad de Richard de emitir sonido alguno, su hermana decidió meterlo a su habitación y encerrarse en su casa hasta que llegaran su madre y abuelo. Luego de un par de horas, estos llegaron. Richard estaba dormido. El cansancio lo había vencido. Su hermana relató lo sucedido. Cuando escuchó la historia de su abuelo, subió rápidamente a la habitación de Richard para despertarlo. Este despertó asustado, pero lo suficientemente tranquilo para relatar lo sucedido a todos. Al escuchar la horrible historia, la familia decidió orar ante el altar familiar. Una vez que se sintió más tranquilo, tomó el suficiente valor para abrir la puerta y mirar hacia la calle donde horas antes se encontraba el espectro. Para su sorpresa, no había más que un sombrero colgando de una rama rota del árbol que se encontraba en la esquina de la casa. Miren, ese es su sombrero, decía una y otra vez Richard. Su familia no sabía qué pensar. Lo que pasaba era que nadie podía ver dicho sombrero. Sin embargo, la angustia de Richard decía que, en verdad, estaba tratando de decirles algo. Decidieron llamar a un sacerdote local para que bendijera su casa y el árbol en el que, según Richard, se encontraba colgado el sombrero. Aunque nadie más pudiera verlo. Mientras que el sacerdote bendecía la casa, Richard comenzaba a sentir una tranquilidad como nunca antes había sentido. No obstante, cuando comenzó a bendecir el árbol, Richard sintió una punzada en el corazón. La intranquilidad se apoderó de él nuevamente. Cada vez que el agua bendita caía sobre el árbol, él sentía que algo le quemaba la piel. Una vez que el sacerdote terminó con su ritual, Richard pudo descansar. Sin embargo, el cura dijo algo a la familia. Él comentó que había sentido una presencia maligna en el árbol y que había encontrado algo. No dijo que, pero necesitaba viajar a Colombia para averiguar más de cerca, qué es lo que era aquella presencia. Richard no podía permanecer de pie, por lo que fue a acostarse. Pero antes de subir por la escalera, pudo ver al sacerdote saliendo de su casa con una bolsa en la mano. ¿Qué era aquello que había sacado de su casa el sacerdote? No lo sabía. Ya no supo más de él, no dio fecha de regreso. Y desde entonces y hasta el día de hoy, Richard jamás lo ha vuelto a ver. ¿Será que había alguna maldición en la casa de Richard? ¿Será que alguien le hizo brujería? De momento, el tema aún no se ha resuelto. Yo soy el documentalista y esto fue El Ente Maléfico de Richard. Un agradecimiento especial para Richard Fuérez de Colombia. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.